Hola mi mundo drama lovers, Don José para traerles un nuevo resumen, esta vez la historia, dos esposas, una historia de amor entre Víctor e Ivonne, una pareja feliz, con su hijo, con problemas financieros que se van acrecentando, pero bueno, el amor lo aguanta todo, hasta que un día Víctor decide que va a tener que irse fuera de la ciudad a otro lugar a trabajar, porque realmente con lo que gana no le alcanza para mantener a su esposa, la casa, a su hijo, a su familia que él también ayuda, y bueno, en esta búsqueda, él sigue haciendo sus labores del jardinero, corta jardín, arregla jardines de diferentes casas, y en la casa donde más pasa tiempo, porque va dos veces a la semana, la casa de Janine y su hija, un día se enferma la hija de Janine, y Víctor es el único que está en esa casa, pues arreglando el jardín, y sale con ella al hospital, no tiene otra opción sino agarrar a la niña, llamar a un taxi, lleva a hacerla para el hospital, Janine se va al hospital, se entera, le agradece por todo lo que hizo por su hija, por preocuparse, y bueno, esto hace que se acerque un poquito, porque al principio era la relación entre un jardinero y la doña de la casa, aquí no, de casualidad que se acordaba como se llamaba, la historia continúa, y Janine empieza a ver en Víctor ciertas cosas a un tipo bondadoso, hermoso, trabajador, y por su lado su hija se ha acercado mucho a Víctor, desde la vez que la llevó al hospital, y Janine dice, bueno, madre soltera, mi hija necesita un padre, ¿por qué no Víctor? y empieza a averiguar un poco más, saber qué es, y le pide a Víctor un gran favor, le dice, Víctor, sé que te vas a ir del país porque no ganas lo suficiente, yo te voy a pagar un salario adicional para que seas el padre de mi hija, ¿cómo es eso que sea el padre de mi hija? su hija nunca ha conocido un padre, le pregunta a su mamá, le ha agarrado cariño a Víctor y dice, qué mejor opción que esta, que Víctor diga que es su padre, y ya, y le quito el trauma de haberse crecido sin padre, Víctor está frecuentemente en la casa, ahora va a venir más a la casa porque cuando haga el padre se tiene que quedar, y Víctor por el pago adicional y por el dinero que necesita, acepta esto, y le dice a su esposa, mira, me han ofrecido esto, yo creo que deberíamos tomar esta opción, me van a pagar más dinero, me va a ayudar, simplemente tengo que hacer de padre de la hija de Janine, y ya, Ivonne le queda pensando, pero dice, sí, es buena opción, lo que no sabe Ivonne es que se va a empezar a desarrollar una relación entre Víctor y Janine, ya Janine no solamente lo ve como el falso padre de su hija, sino que empieza a enamorarse de él, y jugadas van, y atenciones vienen, y Víctor se queda tranquilo porque él es un hombre casado, y Janine también lo sabe, pero empieza a enredarse un poco, hasta que Ivonne se da cuenta, y dice, aquí hay algo más que estoy pasando, y tengo que ponerle fin a esto, y se va y se enfrenta a Janine, y le dice, él es un hombre casado, tú le prometiste esto, y te estás involucrando más, y en fin, empieza Janine, se retracta, y dice, es verdad, yo no debo hacerle esto a Ivonne, Víctor es casado, también tengo un hijo, por más que yo necesite compañía en mi vida, esto hay que pararlo, y se separa de esa relación que estaba empezando con Víctor, pero los problemas que existían entre Víctor y su esposa no se solucionan, realmente hay un desgaste de su vida matrimonial, Víctor no está contento, Ivonne no está contenta, Janine no está contenta, aquí todo el mundo está dando descontexto, hasta que Víctor decide, ¿sabes qué? Yo le voy a decir a Janine que yo la quiero, y Janine también acepta que él la quiere, y Víctor deja a Ivonne, y se muda con Janine, y va a venir un gran problema, porque ahora se divorcia de Ivonne, Janine se casa con Janine, y Ivonne va a decir que ella lo va a volver a enamorar, y vamos a ver una relación que regresa a sus principios, Janine ahora va a empezar a sufrir, porque Víctor empieza a ser infiel con su ex, una historia de amor complicada, donde tenemos que decir, ¿quién tiene la razón? ¿a quién podemos juzgar? ¿a una mujer que lucha por recuperar a su marido, o a una mujer que lucha por encontrar el amor de su vida, porque este momento de la vida le está dando esta oportunidad, o a Víctor, que va a tener que lidiar con dos esposas, una ex y una siguiente, bueno amigos, termina este resumen, ya saben, denle like, comenten, compartan, y no se olviden de la campanita, denlegan la campanita, bye. Bye.